¡Eso! Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura El viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor Y dale rienda a la locura Que se despierte la ilusión, que vuele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, sanguera, esta negra si esta dura Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Si la alegría viene y va, si lo mejor que se nos da Volándoselo lleva el viento Abre ese duro corazón, deja que llegue la emoción Y báilalo con sentimiento Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, sanguera, esta negra si esta dura Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Todo en esta vida me hicieron Y en una salida, cariño, no me sufras para nada Abre bien los cinco sentidos, déjate llevar por el ritmo Dale rienda, suelta la locura y verás Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor, y dale rienda a la locura Que se despierte la ilusión, que vuele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi moreno, pero mueve la cintura, baila, baila, sangre, esta negra si esta buena Baila, baila, mi moreno, pero mueve la cintura, mueve, mueve, las caderas, bailalo con sabrosura Baila, baila, mi moreno, pero mueve la cintura, baila, baila, sangre, esta negra si esta buena Baila, baila, mi moreno, pero mueve la cintura, mueve, mueve, las caderas, bailalo con sabrosura Ahora, tranquila, si Eso So Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto Abre tus cinco sentidos, bailalo con sentimiento Eso Esas caderas, muévelas bien Con sabrosura, bailalo bien A esa manguera, esa cintura, ay mi morena, tus fiestas duras Que cosa tan linda, caramba tu pelo suelto Abre tus cinco sentidos, báilalo con sentimiento Baila, baila Baila, baila